A fin 460 grados Estos son los potreos como de adelante, la finca En este primer potreo están las cuatro casas y en este otro potrero Estos dos están de frente a la finca Se limitan con la vía pavimentada De otro potrero Que va desde la vía pavimentada Y continúa por ahí, por la cerca Sigue, 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 sigue hasta la Casa Roja Hasta la Casa Roja va a la tierra Aquí tiene todos los galpones Y sigue, está la Casa Roja Aquí está la Casa Roja Es el límite Toma una vista a 360 grados de la finca Voy volteando la camarita despacio Va a ir cubriendo toda la vista La la que va a ir cubriendo toda la vista Y ya está.